Hoy martes y 13, cuidado si eres supersticioso, ya veremos lo que nos depara la jornada. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y te cuento en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. La ola de violencia que recorre Perú tras la detención del expresidente Castillo y la asunción del poder por Dina Boluarte se ha cobrado ya a siete víctimas mortales. Hay más de 100 policías heridos tras los disturbios de hace unas horas. Además, piden la renuncia de la presidenta y elecciones anticipadas. Con cortes de carreteras por todo el país y actos vandálicos en ciudades como Arequipa, donde llegaron a ocupar el aeropuerto el segundo del país. En Brasil, estampa parecida, miles de bolsonaristas han causado graves disturbios en el centro de Brasilia por la detención de uno de los instigadores de actos a favor de un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula. En Bruselas, los eurodiputados se frotan los ojos y no terminan de creerse lo que ven. La policía belga ha efectuado un registro en el Parlamento Europeo por el caso de supuesta corrupción vinculado a Catar. Cuando se destapó el escándalo, se bloquearon los ordenadores de 10 colaboradores parlamentarios con el fin de evitar que los datos, ya sabes, pudieran desaparecer. Y los agentes fueron ayer tarde a por ellos. Había pleno en la Eurocámara. Donde la presidenta Roberta Messola aseguraba que no habrá impunidad para estos hechos y anunció una batería de medidas para mejorar la transparencia e investigar el alcance total del escándalo sobre esos supuestos sobornos. Las fuertes nevadas caídas estos días y los apagones han recrudecido el día a día de los ucranianos. Hoy cerca de medio centenar de países y algo más de una veintena de organismos internacionales estarán representados en París, en una conferencia solidaria impulsada por Emmanuel Macron para recabar apoyos para ayudar a Ucrania a sobrevivir a este invierno. Y el canciller alemán Olaf Scholz ha anunciado la creación de una plataforma en el G7 para coordinar la ayuda financiera a Ucrania. Sobre la guerra, las autoridades ucranianas aseguran que no necesitan permiso de nadie y eso incluye a Washington para atacar territorio ruso. Y Moscú, que admite que Kiev tiene capacidades para ello, ha llamado a proteger la retaguardia. La ONU ha pedido a Irán que detenga las ejecuciones y que respete el derecho a la protesta pacífica después de que las autoridades del país hayan ahorcado a un segundo preso condenado por su participación en las manifestaciones. La Unión ha aprobado nuevas sanciones. Por no respetar los derechos humanos de los iraníes, decía el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, justo en el Día Internacional de los Derechos Humanos. No existieron tampoco durante un tiempo en Chile y está bien recordarlo. Una de las enseñanzas de la brutal dictadura que tuvimos en Chile es que no hay relativización posible para los derechos humanos, como también desgraciadamente vimos de parte de algunos sectores durante el estallido social en 2019. Lo hace el presidente Gabriel Boric para que la historia no se vuelva a repetir, ni siquiera en un martes y 13. Buen día y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE.